Buenos días, hoy es 6 de agosto de 2019 y voy a hablar de mi participación en el concurso en el 2001 cuando voltearon las Torres Gemelas aquel fatídico día del 11 de septiembre y mi locura era participar en el concurso yo trabajaba en la Municipalidad de Yerba Buena salí a tomar un café esa mañana y cuando entré al lugar que fui a tomar café, que era un shopping como todo el mundo veía por televisión como volteaban las Torres esto me dolió mucho porque en el 65 yo no estudiaba arquitectura todavía pasé por la Gaceta y en la Gaceta que es un diario más importante de la provincia de Tucumán por la galería y pusieron una foto de las Torres Gemelas que llegaba por primera vez a Tucumán en blanco y negro yo era un adolescente, iba al colegio y quedé tan impactado con la belleza de esas gemelas que entré y le pedí a un empleado que me las regalara y él me dijo vení mañana el día siguiente me las regaló y aún hoy las cuarto volví a casa ese día que voltearon las Torres y las vi y en mi estudio me puse a hacer algunos bocetos porque era como si hubieran matado dos hijos qué es lo que yo haría en el Gronsero en Manhattan en Nueva York me quedé haciendo bocetos los pinté y al día siguiente fui a la sala de cómputo donde está mi amigo el ingeniero Eduardo de Zavaría jefe de cómputo experto en en computación y en todo el inherente a él y él también quedó impactado con mi boceto y le dije esto es lo que yo haría entonces él cómo se da mi rostro, mi cara que le hizo escanear con los empleados y la mandó al Washington Post pasaron dos horas y conté este Washington Post con un gran y elocuente agradecimiento a mi persona como me había tomado el trabajo y me informan que iba a ser publicada en la revista en la revista del Washington Post firma Sara Brods secretaria tengo los mails por supuesto y toda la documentación el ingeniero de Zavaría manda una serie de mails no solamente lo que dijo Washington Post sino a arquitectos importantes colegas míos y encima averigua quién llamaba concurso y no era la alcaldía de Nueva York sino la cámara inmobiliaria de Nueva York fue muy discutido el concurso y muy político porque en general la gente ya no quería edificios sino quería un memorial que luego se hizo y que es divino que es bello ganó el concurso un arquitecto muy bueno y hizo esa belleza que es el memorial que también lo ganó por concurso a partir de allí llegando a casa un día me llega a mi PC un mail del ingeniero de Zavaría me dice pon esto a trabajar y me manda las bases del concurso del World Trade Center y el encabezado decía para los arquitectos más famosos del mundo se los invita a participar imagínense el orgullo mío y lo que sentí trabajamos pero me enfrenté con un problema no era el hecho de diseñar ese edificio que se le llamé la roca el día nació de la era precámbrica de las cavernas del pitecántopo de esa roca que como si yo la hubiese esculpido de alguna manera lo hubiera hecho edificio y la llevé y la ubiqué en el croncero para concurso el problema era la tecnología es decir acá en Tucumán Argentina no se maneja mucha tecnología como maneja los Estados Unidos Japón o cualquier país de Europa y participaron en estudios los mejores estudios del mundo y que me llamó la atención que no participaron fue peli o sea que yo fui el único tucumano de los 400 estudios del mundo quedé entre los 20 mejores eso motivó que se enterara nuestra cancillería la cancillería argentina el ministerio de relaciones exterior y culto y me pidieron que mande al palacio San Martín todo lo que yo había enviado a Estados Unidos eso motivó la felicitación de mi país por medio de la cancillería o sea los habitantes argentinos yo creo que hay muy pocos arquitectos que han recibido eso por expediente y por carta una felicitación realmente imponente de la cancillería de mi persona la felicitación del gobierno de los Estados Unidos y fui nombrado miembro de los familiares de los muertos por Kevin Ramp Gloria Bender embajadora de Argentina era la que me mandó las felicitaciones de la cancillería del ministerio en relación del culto y después ya me contacté con el mundo por supuesto que el mundo quedó embebido con un proyecto mío quedé entre los 20 y mejor de los 400 estudios y eso motivó que se despegara por el mundo y me llegó un día un mail de una tucumana que me invitaba a dar dos conferencias en la embajada argentina en la Haya Holanda uno de mi en mi trabajo porque se hablaba mucho de mi de mi mi proyecto y también sobre las áreas metropolitanas llegué a Holanda en la Haya en los salones de nuestra cancillería de nuestra embajada ante los embajadores argentinos y otros empresarios y docentes de una charla que realmente impactó y después me invitaron a Londres una empresaria que quedó muy muy impactada con mi proyecto incluso me estaban armando para ir a trabajar en China este y quería que lo sepan quería que lo sepan de mi boca esta primera parte que incluso si entran al Google y buscan en mi molequín arquitectónico van a ver la roca que les llamé van a ver el edificio más alto del mundo de mil metros que le gané a todos los arquitectos que les llamé los ojos de Silio que se les llevó a Olivia por medio del ingeniero doctor Milata al Saban en el cual me vino a buscar acá a la Argentina y así empecé a andar en el mundo este es un ejemplo para los jóvenes que se puede me costó mucho amarguras burlas también me me persiguieron en mi provincia soy el arquitecto Máximo Cosecheco Par los saludo a todos y muchísimas gracias